Bueno, y el plan continúa, el de Nicolás, el de dejar un país sin poder moverse. Esto es más que evidente gracias a que el trabajo de más de 20 años ha dado frutos, pero no frutos positivos, ha dado los frutos que necesita Nicolás, que necesita Maduro para que la gente no salga y él pueda decir que vayan a buscar bicicletas. Pude reírme con un chiste que escuchaba, de que ya los uniformados se habían reunido con Nicolás Maduro y habían solucionado el problema de la gasolina, estaba solucionado. Entonces era un uicidio, o sea, ya no hay colas, no, 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 ya acortaron las distancias. Le quitaron tres ceros a los kilómetros. Sí pude reírme con ese cuento. Porque es que en Venezuela cualquier cosa puede pasar hasta algo así que haga Nicolás. Que a la distancia, a los kilómetros le quiten tres ceros. Porque eso es lo que hacen estos señores, tapar. Y es triste, es un chiste, pero es una realidad. En Venezuela no hay gasolina. La luz falla constantemente. Los servicios están por el suelo. Y me han escrito varias personas que las empresas, que lo que son lugares donde es de emprendimiento, les llegan y les cobran el triple. Y el servicio no es bueno. No cumplen el servicio. Pero entonces. Pero la situación es la escasez tan grande de gasolina. Hace que aparezcan diferentes personas ofreciendo en las calles este valioso servicio que hasta en dos dólares, tres dólares, puede quedar un litrico. Y gritan gasolina, gasolina, un joven de 20 años que le dice a la gente que hay, que hay, que si hay, cinco dólares por litro, dos dólares por litro, siendo uno de los países con mayores reserva en el mundo. Maracaibo y la mayoría de las ciudades de Venezuela reportan desde el mes pasado un incremento en las colas donde se surte este valioso servicio. Muchos de los lugares permanecen cerrados durante días ya que no hay este valioso servicio. Otros se ven en largas colas esperando de números 600, 1.200 para poder surtir de este servicio en un país petrolero con las mayores reservas de petróleo en el mundo. ¿Sí? Incomprensible. No, sí es comprensible. Cuando un grupo de izquierda mete sus manos a trabajar, sabemos que estas fallas son normales. Al ver que la gente está en las calles exigiendo mejoras salariales, que no quieren trabajar porque no se ven en esas circunstancias de trabajando solo para pagar el pasaje de ida y vuelta porque no les alcanza para nada. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Algunos gobiernos locales han recurrido a curiosas maneras de tratar esta situación. En Mérida implementaron un sorteo. ¿A qué vehículos les toca? En otras partes no hay. Dicen, los comentarios tengo varios puntos, a 25 dólares cada uno, dice una nota de voz que no les alcanza. Que en la economía cayó más. La gente no sale a comprar porque no saben cómo llegar a los sitios. Esto es hecho en socialismo. Esto es hecho en revolución. Y es hecho por ello. Si usted opine, ¿qué cree con referente a esto? Gracias por compartir, multiplicar y extenderse en parte de esta hermosa familia por llegar a este punto. Y la frase del momento, la frase del día es la siguiente. Comencemos todo con el mayor amor y el mayor ánimo. Cuando tú decides iniciar algo, lo inicias con tanta fuerza que sabes que se va a dar. Pero hay un punto donde te cansas. Y ese es el punto que yo te digo, no te canses. Es ahí donde debes recordar cómo iniciaste y agarrar ese mismo impulso y darle hacia adelante y no parar hasta lograr esa meta y ese sueño. Porque eso es un sueño que no acaba hasta que no se cumpla. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.